Bueno, amigos, de regreso con ustedes. Qué bueno que está ahí con nosotros todavía. Entonces, vayamos a nuestro siguiente caso aquí en la Corte del Pueblo. Y estos son los casos de nuestra gente. Tenemos en el banquillo de los acusados a un mecánico. A lo mejor si usted tuvo una experiencia mala con un mecánico recientemente, está pensando qué bueno que se lo fregaron. Pero no se trata de eso. Se trata de que la vecina lo está demandando porque dice que le mató sus plantas y flores con gasolina y aceite. Veamos qué hay detrás de todo esto. Acompáñeme. A ver, señora Rodríguez, explícame detalladamente qué es lo que pasó para que tengamos un entendimiento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, señora. Mire, yo demando a este señor por $1,500 dólares porque al lado de mi casa tiene un taller mecánico y él me daña mis plantas y además se me enfermó mi perrito. ¿Su perro se enfermó? Sí, se enfermó. ¿De qué? Porque les echa gasolina y aceite de sus carros. ¿Les echa? Oiga, señora, ¿cómo piensa? A mi propiedad y allí tengo mis plantas. Ah, ok. No lo entendí. Ahí tengo mis plantas. Entonces lo que él hace es cuando hace el cambio de aceite y otras cosas se le chorrean en la tierra a él y finalmente a través de lluvia y otras cosas todos esos productos de petróleo llegan a su propiedad. ¿Correcto? Así es. ¿Así es? Sí. Ya le atiné. Sí, yo tengo mi propiedad y mi terreno. Además la cerca la apagué yo y es mía. Sí, pero ¿sabe el problema con una cerca? Aunque esté metida en la tierra, cuando vienen los productos químicos pasan por debajo de la tierra, mija. A eso no lo vas a prevenir. En la cerca mía pongo rosas, decoro mi jardín y le tapo su mugroso taller y me gustan... Pero lo siembra en la cerca y la cerca se... Adentro de mi propiedad. Las plantas se pasan a mi lado, al taller. Me gustan a mí mucho los árboles, pero este señor me los mata. ¿Cómo? Pues con la gasolina y los desechos de los fricantes de sus carros. Ahora, señor, usted, ¿qué chambita tiene usted? Bueno, yo tengo... Buenas tardes, señor Juárez. Buenas tardes. La parte donde vive esta señora. Sí. Y esta señora planta, a propósito lo hace, planta sus rosas. Todo a la mera orilla. A la orilla. Entonces, estas plantas crecen como un poquito más de un metro de la cerca. Entonces, caen sobre los carros, las hojas, las espinas de las hojas. Puede tomar usted tijeras y cortarlas. Es ahí donde ella hace problema. Señor, ¿las corta o les echa producto químico? Yo tengo los barriles de aceite quemado, los tengo a la par de la cerca. Y ahí es donde deposito el aceite y la gasolina. Yo no tiro nada al piso, como ella dice. No, pero chorrea un poco en el piso. Chorrea un poco, pero incluso la inspección que viene cada seis meses no me dice nada, que todo está bien. No, no dice nada. Tal como el gobierno federal no dijo nada cuando tenían todas las bases del ejército y de las fuerzas aéreas y las fuerzas navales. Y cuando cerraron esas bases y ahora, por ejemplo, nada más para darle un ejemplo, hay una base en el condado de Orange, que es un condado al sur del condado de Los Ángeles, que las marinas lo tenían. No lo pueden usar, aunque el gobierno se cuidaba tanto, está tan contaminado con productos tóxicos, químicos, de petróleo, que para arreglar eso va a ser un desastre. Cuando regresemos en la corte del pueblo. Suyos, mandándolos a la tierra, que finalmente contaminan esto. Ahora, lo que usted debe de hacer, señora, es quiero que se le prenda el foco. Ahora, usted sabe muy bien, usted sabe muy bien si cada día caen 30 gotas de petróleo quemado o traen X gotas de otras cosas y con las lluvias y todo, poco a poco todo eso va a ir a la propiedad de esta señora. Pero déjeme decirle, el piso no está descubierto, yo he puesto unas carpetas, compro unas carpetas y a cierto tiempo las cambio. Carpetas, carpetas son... Plásticos, unos plásticos. Ah, plásticos. Abajo en el piso donde yo tengo los contenedores para echar el aceite quemado. Y cuando cae eso que está usted ahí recogiéndolo cada día con esponjas, tomando una hora... Yo limpio, limpio los plásticos esos. ¿Con qué? Con unas esponjas. ¿Y los tiro en el contenedor? ¿Eh? Y los tiro en el contenedor. Las esponjas. Las esponjas. Y usted tira esponjas cada día. Cada día compra esponjas y las tira, ¿correcto? Sí. No te creo. ¿Nadie va a hacer eso? No, no, no. Nadie lo hace. No específicamente con esponjas, también trapos viejos, los trapos que uso para limpiar las herramientas. Y todo lo que no se va del plástico cuando viene una lluvia, ¿dónde se va? Bueno, se va para el piso, pero eso no quiere decir que todos los días se vaya para el piso. No, no, no tiene que ir todos los días, pero hay bastantes días que llueven, que causan todo eso. Pero aquí en California no llueve. No, no llueve. Jamás hay lluvia acá en California. Estamos en el desierto del Sahara. Incluso lo que la señora dice. Con razón, los terroristas no nos han atacado a Los Ángeles porque piensan que somos sus primos hermanos, porque aquí no hay lluvia porque estamos en el desierto del Sahara. Señor, normalmente llueve aquí 11 pulgadas de agua al año. 11 pulgadas que están tomando los productos tóxicos suyos, mandándolos a la tierra que finalmente contaminan esto. Ahora, lo que usted debe de hacer, señora, es que quiero que se le prenda el foco. Usted debe de llamar al Departamento de Salubridad para que vengan a hacer una inspección. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí, señor juez. Ok. Ya ha llegado. Segundo de todo. Ya ha llegado el Departamento de Salud. No, Salubridad no viene sobre eso. Si ella hace una queja van a hacer agujeros bien profundos para ver qué hay. Si ella llega a tener eso, porque usted ha dejado eso, le va a costar un ojo de la cara. Nada más limpiar donde hay una gasolinera que estaba todo cubierto con concreto, todavía se mete bajo la tierra, le cuesta a una compañía como Shell o Arco, lo que sea, un medio millón a un millón de dólares. ¿Le puedo decir algo más, señor juez? No, no me diga mucho porque... Mire, con respecto a que esta señora me agarró coraje desde que yo corría a uno de mis empleados. Uno de mis empleados que le tiraba los perros a ella. ¿Le tiraba los qué? Y le hacía... le coqueteaba a ella. Ella le coqueteaba a él y él se iba a comer siempre solo con ella pasaba, por eso yo tuve que correrlo. ¿Y qué tiene usted celos? No, desde ese momento ella me agarró coraje y entonces ahí comenzó a molestar. Pasa molestando con los clientes. Oígame, ¿listo? ¿Puedo hablar, señor juez? No. El veredicto por ser coquetona con su ex empleado es contra usted. ¿Ok? Pero el ex empleado no está acá. No, no es cierto. El ex empleado no está acá, entonces no tiene que pagar nada. Dos. Dos. Usted va a llamar al Departamento de Salubridad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Quiero tener... Quiero tener todos esos resultados antes de que yo dé la decisión sobre la suma económica, porque si la daría ahorita, con daños punitivos y todo, te pego con cinco mil dólares. Pero ella no tiene pruebas. Mire, señor. Sí, sí las tengo. Ella no tiene pruebas. ¿Sabe algo? Ella no me tuvo que dar pruebas. Usted me las dio. Usted me las dio cuando dice que lo pone ahí en cosas de plástico, que lo recoge, pero no puede recoger todo. Es físicamente imposible. No, yo no le digo que lo ponga en cosas de plástico. Tengo unos barriles. Los barriles de los pozos sobre el plástico. Señor, la decisión final vendrá cuando yo reciba, a través de esa señora, lo que el Departamento de Salubridad encontró. Y el Departamento de Salubridad, entonces, lo va a forzar a usted a que limpie todo eso. O sea, que me va a tocar venir otra vez. A ver, señor, ¿qué le parece a quien padre? Venga para acá a mi derecha, por favorcito, porque no más dejamos aquí que pase la gente. ¿Tiene mucho tiempo usted de mecánico? Sí, te llevamos como unos 15 años de mecánicos. Mi padre me enseñó y pues yo inicié el trabajo desde que salí de la high school. Oiga, aquí entre no es eso, porque yo estoy enterado con respecto a la contaminación. Ojalá que no todos los 15 años sean en su casa. No, no es mi casa. Ese es un espacio especial para el taller. Yo vivo en otro lugar. Bueno, pues desafortunadamente no tengo mucho tiempo para conversar con usted, pero que le vaya bien. Busque asesoramiento especial. Gracias por acá estar en la salida. El Departamento de Salubridad ordenó que el demandado limpiara toda la propiedad de la señora Rodríguez. Por otra parte, el señor Píriz le pidió disculpas a su vecino porque reconoció su negligencia y ahora son grandes amigos. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.